Ahora, desde Buenos Aires, Deportes DBL, con Maximiliano De Vita Lemus. Cuando pasaron 11 minutos de las 12, le decimos primero, feliz día, nuestro compañero periodista deportivo, con el que compartimos todos los mediodías, es un lujo para nosotros, tenemos un periodista que realmente cubre todo el deporte, visitamos primeros planos, y el señor Maximiliano, feliz día. Feliz día, feliz día, feliz día, feliz día, feliz día para ustedes también, chicos. Ustedes, el profesor. Nah, yo soy un accesorio, directamente, directamente. Nah, sí, me llamé. Para mí es un placer estar con Radio de Venado y estar en todos los eventos posibles. Avisos parrestiales. Ya nos anotamos para Libertadores, ahora falta la aprobación y ya se habilitaron todo lo que tiene que ver con Zona Mixta, Conferencia de Prensa. Esperemos que esté bien la credencial, porque es la gran apuesta del año de la radio, obviamente, más allá de que no esté River, que era el único equipo argentino que representaba. Vamos a ver si podemos estar en la final de la Libertadores. Como así también la final de la Sudamericana, aunque es bastante medio complicado por el tema también del viaje, ¿no? Está todo muy costoso, pero la solicitud, obviamente, fue enviada. Otro aviso parroquial, estaremos en Paraguay, Argentina, ¿sí? Recién nos llegó la aprobación también, así que bien, a la Asociación Paraguaya de Fútbol y gracias a toda la prensa, que realmente es muy macanuda, que nos dio un pequeño espacio, ¿viste? Ahí al fondo de la derecha, más o menos. Nosotros, si estamos al fondo de la derecha, en lo más alto, a nosotros nos importe más y tiene el mismo valor que si estamos en primera fila. Miren la importancia que le damos a las cosas, ¿no? Y no nos quejamos por los lugares, sino nos quejamos por estar. Ahí directamente tenemos que estar y estamos y siempre agradecidos por las oportunidades. Eso es con respecto a los avisos parroquiales. Segundo, estás más tranquilos, ¿no? Con lo de ayer, ¿no? Sí, sí. Yo más tranquilo por el rendimiento más que por el resultado. Por el rendimiento, sí, sí, sí. Creo que jugó bien. Boca jugó bien, tuvo un buen rendimiento. Sí, 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 la verdad que sí. Una cuestión anímica tuvo interesante, Maxi. Era lo que le había faltado a Boca en este ciclo nuevo de Gago, que era una cuestión anímica al técnico nuevo. Ayer jugó, los jugadores, los jugadores, los jugadores muy destacados, me pareció. Y era lo que vos mencionaste también, ¿no? Porque ayer hablamos de eso, o anteayer hablamos acerca de la cuestión anímica. Sí. Que si modificaban eso y si hace algo crónico para bien, termina siendo positivo. Bueno, crónico para bien, ¿no? Usted esa frase, ¿no? Aquí, crónico para bien. Acostumbrarse a ganar y no acostumbrarse a perder, ¿viste? Como dice. Sí. Bueno, usted sabe que le pongo tildes drásticos yo, ¿no? Sí. Fusiono lo drástico con el porvenir. Una técnica nueva que quizás suena bastante raro, pero termina siendo válido, ¿no? Drástico para bien. Pero bueno, es importante el triunfo que mantuvo Boca porque lo pone, digamos, en pelea. Sí. Y tiene paradas bravas para las próximas fechas que van a ser interesantes, ¿no? Y creo que esto lo deja bien perfilado para el tema de la Copa Argentina, ¿no? Con Vélez, que ya tiene fecha el 27 de noviembre. Sí, y lo puso a cuatro puntos de... en la tabla general lo puso a cuatro puntos de Copa Libertadores. Está bien. Boca está a cuatro en la Copa Libertadores. River está dentro de Copa Libertadores y River se acomodó también en el campeonato, está tercero, ¿eh? Sí, con una victoria que fue muy... Cuarto, cuarto, cuarto. Sí, pero se trabajó bien esa victoria, ¿eh? Qué difícil, ¿eh? Ha sido esa victoria para River. Pero si esa fue un rival muy complicado. Fue bien River, ¿eh? Sí. Lo que me parece es que tiene que corregir Gallardo, que lo decían los periodistas, no lo digo yo, solamente un poco a las cuestiones defensivas. Y defiende muy mal. No, cierra los... No. Y en vez de tener la pelota, buscaba como a seguir atacando. Y Gallardo como diciendo, tengan la pelota, por favor, que ya termina. Pero qué pasó el del Piti Martínez, ¿eh? Viste cómo se está reacomodando en el Piti. El Piti es refuerzo, ¿eh? Se terminó transformando en un refuerzo. Es un jugador distinto, no es lo que te quedaba. Sí. Y creo que con una buena pretemporada, ahora para enero, lo vamos a tener como un baluarte muy importante y de titular, ¿eh? Sí. De los regresos, me parece que es el que más Hanna le pone, porque Nacho tuvo algunos altibajos, por el momento también estuvo bien. Sí. Y es como que también amenaza con irse. Y el que se amenaza, el que amenaza también con irse es Borja. Sí. Borja amenaza con irse ya. Se da cuenta Borja solito que no tiene lugar, ¿eh? Me parece que sí, ¿no? Sí, ya con la declaración del otro día, se dio cuenta absolutamente solito, ¿eh? Que el lugar que pretende buscar en River ya quedó completamente consumado, que es opción del entrenador, no termina siendo prioridad. Y bueno, para Gallardo deshacerse del plan de Michelis es bastante importante, porque todo esto, obviamente, vino por obvigracia de Martín de Michelis. Hoy Vélez con quién juega, perdón. Hoy juega con Tigre, difícil. Difícil. ¿Vélez empató? No, no, tiene un partido, le falta un partido menos, Talleres. Talleres tiene un partido menos porque falta adeudar, digamos. Ah, bien, porque Talleres tiene 20 partidos y el resto tiene... Talleres y Vélez tienen 20, el resto tiene 21. Exacto, también falta su partido, Talleres tiene que jugar con Lanús también, hoy, 18-45. No, pues Talleres si llega a ganar, se pone en 36, y depende de lo que pase con Vélez. Vélez tiene un partido de campeonato hoy, Martín, ¿eh? Hoy Vélez si pierde, que es probable, porque Tigre, la verdad, digo que el visitante juega bastante bien, enciende el campeonato y le da la chance a Racing, a River y a Talleres y gana. Porque Talleres y gana se va a 36. Pero vos fijate que lo que son las tablas de posiciones. Yo opinaba, Independiente, por ejemplo, que vemos que viene haciendo una gran campaña, tiene 30. Y Boca, que viene haciendo una mala campaña, tiene 28. Sí. Hubo un momento en el cual Independiente, evidentemente, no sacaba puntos y Boca algo, porque no... Boca es un ascensor, sube y baja. Es tremendo. Boca llegó a estar decimoctavo para pasar ahora con la victoria a 12. A 12. Pero eso, ¿sabés por qué? Porque es tan apretado el campeonato. Es muy apretado. Que hay muchos equipos que comparten puntos y otros que son diferencia de uno. Entonces es tan difícil y a la vez también raro. Barracas tiene 16 puntos y no hizo una campaña. Y Barracas, esta segunda parte del año, sí. Convengamos que sí. Convengamos que sí. Y ayer la derrota... A ver, ayer la derrota ante Racing, hay dos aspectos, que lo hablábamos ayer con los chicos, ¿no? En prensa. Sí. Que el primer tiempo de Barracas fue interesante el hecho de llegar, de tener muchos intentos, de tener la pelota. Y lo tenía controlado. Es una de las cosas que yo le pregunté ayer a Nicolás de Martín y ahora lo vamos a escuchar. Porque hasta el gol de Racing, Barracas como que tenía controlado todo. Sí. Todo. Todo. Y quizá, ¿viste cuando estás en una pelea con un boxeador? Lo medís, lo medís, lo medís. Y en el momento, cuando baja la guardia, le tiene que meter un cross y ahí encontrás el nocao, digamos, ¿no? Barracas tiene 10 goles a favor y 26 en contra. Sí. Muchos goles recibió. Muchos goles. Muchos goles. Y anotó pocos. Pero ganó tres partidos y perdió 11. Sí. Sí, sí, sí. Ganó ante Instituto. Le ganó la primera fecha ante Gode Cruz. Y le ganó ante Rosario Central. Sí. Una curiosidad de Boca. Siete ganados. Siete empatados, siete perdidos. Sí, justamente estaba viendo eso. El 7-7-7. ¿No? Siete. Algo que se le debía el año pasado con la séptima copa. Claro. Que es el único equipo, por lo que vemos acá en la tabla, que tiene la misma cantidad de partidos. Le quise lastimar con eso y no entendió el chiste. Pero bueno, ya está. Como me dijo, perdón. Ah, vio. Le agarró un golpe bajo. Es una premonición ese siete. ¿Qué premonición? No, la premonición era el año pasado con el siete. No, no, no. La que viene con Gaguito. Con Gaguito. Con Gaguito. Mire si quedamos la séptima. Che, pero Gaguito tiró algo. Yo voy a averiguar si esto terminó siendo verdad o mentira. ¿Viste lo que hizo Gago? ¿Se enteraron? No. ¿Le pidió a Honfer Quintero que vaya a jugar a Boca el próximo año en el Mundial de Clubes? No, me digas. No va a ir Honfer. No, Honfer rechazó la oferta. ¿Sería una oferta del Napoli, puede ser? Sí, ahí dando vuelta. Pero parece que River lo quiere. ¿Volvería River, Honfer? Che, sí. Para mí se va a quedar en Racing. En Racing está tranquilo. En Racing está contento. En Racing está contento. Hay varias cosas que le quiero preguntar a Costa, ¿no? Cuando lo vea. Pero una de ellas va a ser esa, ¿no? Decime si lo vas a convencer. Porque me parece que el proyecto de Racing para el año que viene, si gana la Sudamericana, es la libertad. Igual le digo, Maxi, que Racing está a la puerta de una gran conquista. Y a la puerta de un gran fracaso también. Porque no le van a ganar. Sí. O pierde todo. Sí. Que para mí no es así. Para mí Racing hizo un campañón. Hay un tema con esto. Ayer lo hablamos, ¿no? Y otra vez lo remarco. Qué difícil para el entrenador tener que elegir. Porque al mínimo esfuerzo que haga puede ser contraproducente. Hoy una uña encarnada ya te pone en duda en la final. Y teniendo en cuenta que es un solo partido en la final. Y teniendo en cuenta que es un solo partido. Igual Maxi, yo no soy... Ayer lo he escuchado por algunos medios que decían y yo comparto lo mismo. Para mí no puedes parar a todos los titulares de acá al partido para cuidarlos porque necesitan competencia. Para mí tienen que hacerlos rotar. O sea, si Racing jugó con todos. Algunos titulares... Ah, jugó con todos. Si analizamos la formación, jugó con todos. Yo creo que esta formación, para mí, es la formación que va a salir a la cancha sin... Di César, ¿no? Que está lastimado. Pero yo creo que esta es la formación que va a salir para ganarle al Cruzeiro. Arias, Martirena, Colombo, García Basso. Rojas, Almendras. Si es que está bien porque Almendras se fue lesionado. Sosa, Nardoni, Solari, Martínez y Salas. Para mí iba a salir así. Para mí en caso... Yo lo cuidaría en el último partido. Digamos, en el último partido, una semana antes, le doy descanso. Sí, pero si no... Hay que darle rodaje. No puede tenerlo parado al equipo. Es que falta mucho todavía. Falta mucho. Sí. Y pierden roces. Y último, bueno, corres el riesgo que uno se te lesione. Pero para mí tenerlos parados, como en Cajita y Cristal, de acá a la final... No, es un partido aparte, es albio de muertos. No, obvio. Los llevarás a entrenar, a ver, entrenando también se pueden entrenar. Y para mí tenés que jugar con todos, menos el último partido. Por mí, cuando falta una semana, bueno, se da un descanso. Sí. No lo vas a jugar el miércoles y después la final. No, no, no. Un sábado, pero... Se juega un sábado, ¿no? La final, sí. 23 de noviembre. Qué momento para el Racing, ¿eh? Sí, sí, no, es un momento... Yo creo que es esto, ¿eh? Es tratar de manejar las cosas con mucha delicadeza. Es como cuando vos compras una cosa nueva y no le quitás el envoltorio porque tenés miedo que se rompa. Claro, tal cual. Entonces Racing para mí está bien desde ese momento, por el hecho de que hace 32 años nos hubo una final... Pero la vas a tener que desenvolver. Y en algún momento tenés que sacar el envoltorio y jugártela, ¿viste? Sí, sí. Ahora, Max, usted que por ahí me lo conoce, ve el tema más de cerca. El Costa que se ve en los partidos, ¿disfiere mucho del Costa en los entrenamientos o el perfil de Costa de la cura, de la primera y siempre así? Es igual. Uh, es igual. Es igual. Es igual. Es igual porque, a ver, la intensidad que le maneja a Costa es... Puente a pensar que Costa, que además es hincha y lo vive como hincha, está a cargo y maneja la responsabilidad de un grupo que representa la institución. La institución. Sí, sí, sí. Y está claro que por él depende de millones y millones de hinchas de Racing que quieren que vayan para adelante siempre. Claro. Tal cual. Ayer, ayer quizá no había necesidad de hacer todo lo que hizo, pero sea el partido que sea, lo vive con una presión e intensidad tremenda. Tremenda. Y otra cosa, hay una imagen que me quedó grabada, yo estaba en la tribuna, o sea, en la zona de la voz del estadio, y yo lo observaba todo el tiempo porque lo tenía justo de frente. Y en un momento, él estaba de brazo cruzado y aparece el hijo. El hijo de brazo cruzado era un calco. El hijo es el calco de él. El hijo es el calco de él, con los gestos, con las palabras, con todo. Se perdió un gol Racing y hacía el mismo gesto que el padre. Con esta postura estética que tiene para caminar, para correr, así jugó al fútbol. Exacto. Así jugó al fútbol. Toma, viste cuando ves un tipo que lo ves correr, si es el tipo no puede jugar al fútbol. Costa clavó un golazo como jugador de fútbol. Como jugador, fue un jugador que ahí es una gran carrera, o sea. Sí, sí, sí. No, 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 te digo que Costa clavó un golazo como jugador de fútbol. Una jugada que me parece que hizo... La tengo que revisar. Estaba haciendo un jueguito que en la pelota le pegó de aire y la clavó en el ángulo. No sé si fue contra Rosario Central allá por los 90. La tengo que buscar esa jugada. Pero yo sé... ¿Viste esos famosos videos de la revista El Gráfico? Sí, claro. Bueno, el famoso video de la revista El Gráfico, bueno, está el resumen de goles. Hay que buscar ese gol. Yo te puedo asegurar que el gol que le hizo Costa a ese equipo, que creo que fue Rosario Central, me parece que fue así. No, no, tendría que buscar. Un día di un informe, me gustaría escribir algo sobre los defensores toscos del fútbol argentino que lograron jugar en primera y una buena carrera. Y en el caso de Costa es uno. La espada, le podría nombrar a muchos. El Múner, uno que jugaba, Morgio, que era huracán, un uruguayo. Jugadores que no hacían dos jueguitos, más que sí, ¿eh? Sí. Y sin embargo hicieron un carrerón en primera, porque era hacia el esfuerzo, la marca, la disciplina. Jugadores poco dotados técnicamente, que vos decías, no podían salir jugando por la torpeza de... Sí. Pero sin embargo hicieron un carrerón, ¿eh? Mirá, te dije, viste que yo... Es que a mí mismo. Te digo, te digo una cosa, viste que yo mi memoria no me falla, ¿no? En 24 años que llego haciendo esto, mi memoria no me falla. Apertura 94, le voy a pasar el video. Te dije, era un gol a Rosario Central. Tomó la pelota, hizo jueguito, la levantó y la clavó en el ángulo. No me diga. Sí, Gustavo Costa. Ahora se lo voy a pasar de grupo. Para que lo miren. Ya en este momento lo miren. Ahí se los pasé. Ahí se los pasé. Miren, miren que le llegó, miren que le llegó, miren el video y miren que la memoria no me falla. En serio. No me falla la memoria. En cancha de Racing a Rosario Central, apertura 94. Se llevó la pelota, hizo jueguito, la levantó, un jueguito y le pegó de aire. Pum, adentro. Exacto. Hoy hubo, obviamente, que está trabajando para Central, ¿no? El Turco García también veo por ahí. Sí, sí, sí. El golaba, no. ¿Viste? El centro, no. Tremendo, tremendo. Usaba la 6 costa, mirá. Ahí está el costa. Ah, pero bueno. Mirá. ¿Viste? La metió en el ángulo y el palo, la unión en el palo y el travesaño la metió. Tremendo. Como huele al arquero, hermoso. Sí, sí, sí. Y la bandeja. Hay una cosa acá, eh. Ah, tiene una cosa. Como perdura el tiempo la bandera de la Guardia Imperial, eh. Esa misma bandera está en el presente, eh. Es la misma bandera de ahora, eh. Pero miren, pepea menos gente que ahora, eh. Es una media raleada la cancha, eh. No, pero mirá que en el fútbol argentino de aquella época era muy poca gente la cancha, Sí, es cierto. Muy poca gente iba la cancha. Es verdad, es verdad, es verdad lo que usted dice. Miren, como la lleva, la lleva. Y el tiro, la agarra de sobrepique. La parra de sobrepique. Sí, sí, sí. Es que hay en cuatro, si no es Lusenco, peguen el palo. Hay en cuatro colorado. Creo que Lusenco, en sus inicios, me parece, eh. Sí. Porque después pasa a San Lorenzo. Exactamente. Qué golazo que hizo Gustavo Costa, ¿no? Bueno, ese es uno de los goles que me acuerdo de Gustavo Costa en Brasil. Sí, porque son de esos resúmenes de el nombre del gol, de la revista El Gráfico, ¿viste? Bueno. Mire, si no es Lusenco, es el que está ahí mirando la jugada. Sí. Es tremendo, tremendo. Bueno, Racing ganó 2 a 0. Y habló de Martini para Barraca Central, ¿sí? Reflexionando un poco la derrota. Nicolás de Martini, que terminó siendo molestado, jovencito, 25 años. Y muy fachero, eh. Un sosgazo tremendo, Nicolás de Martini, eh. Rompe corazones con esos sosgazos. Bueno. Lo escuchamos a Nicolás de Martini, jugador de Barraca Central. Cómo no. Nicolás de Martini, bueno, una derrota que duele. ¿Tu sensación era acerca de este partido? Bueno, creo que no fue un partido que a mi gusto no fue de los mejores. Creo que las situaciones que tuvimos no las sufrimos aprovechar. Con un gran rival que, en cuanto tiene una posibilidad, se lo hace sufrir. Bueno, entonces, eh, nada, son partidos donde los detalles se cuestan caros y creo que ellos tuvieron, bueno, la de los goles y dos, tres jugadas más que los sufrimos. Entonces, eh, con estos equipos no se puede dar ventaja. Eh, vamos a ser lo más ordenados posible. Eh, el técnico nos dijo que no, que le gustó el orden que tuvimos también. Eh, obviamente, bueno, con esta clase de rivales, eh, se sufre a la hora de, de defender. Sí, pero bueno, creo que en gran parte lo pudimos hacer bien. La de los goles creo que nos faltó corregir unos detalles, pero seguiremos trabajando para, para el domingo, eh, que esto no, no pase. Hasta el gol de Racing como que estaba controlado el partido, ¿no? Racing no estaba atacando demasiado. ¿Cómo, cómo, cómo fueron trabajando ese momento, bueno, hasta después del, del gol de ellos? Sí, sí, creo que el orden fue fundamental cuando le, a otro equipo le, eh, le detenés bien el orden, defensivo, empiezan a mover la plata por los costados, eh, intentan, eh, y a la hora de que ellos, eh, ejecutan, nosotros, eh, creo que estuvimos bastante atentos a la hora de, de defender. Eh, que bueno, fue hasta la del gol, eh, pero bueno, ya el primer tiempo después del gol, eh, tampoco es que nos siguieron atacando demasiado. Estudieron esa jugada, eh, aislada de, 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 de lo que era el partido, entonces, como te dije, son detalles que no, hay que estar más fino y no, y que no tienen que pasar. El próximo rival es River, ¿no? Y como fue una nombonera, la historia está en marcha, ¿no? Para escribir una nueva página para el club, ¿cómo esperan ese partido? Sí, bueno, eh, a partir de mañana ya pensaremos en River, que es un partido muy importante, lo, eh, es uno del equipo que peleó con Internacional hasta hace poco, entonces, vamos a trabajar de la mejor manera. de, de hacer el mejor partido posible, un partido perfecto, que creo que si lo podemos hacer y aprovechar las posibilidades que, que tengamos, eh, no va a ir. Bueno, muchas gracias, Nico. No, ustedes. Ahí estaba la palabra de, ahí estaba la palabra de Nico de Martini, si jugó al Barraca Central, después de, eh, la reflexión que, que hizo tras la derrota frente a la Academia. Costas un poco feliz, ¿no? Y ahora ya va a encarar un poquito con tranquilidad, se viene independiente Rivadavia de Mendoza. Tiene dos rivales que, bueno, eh, este, eh, no sé, no te digo que fueron sencillos, ¿no? El Barraca sencillo, porque hasta el primer tiempo, como lo dijo de Martín, lo tenía todo controlado. Pero, en el segundo tiempo se hizo un poco más, este, flexible a Racing, ¿no? Conseguió los goles, eh, los goles que le faltaban, ¿sí? Sí. Y, contra Independiente Rivadavia, bueno, va a tener también mucha rudeza, y le va a servir para sumar puntos, y ver qué pasa. Porque hoy se ve, les pierde, pone el Campeonato del Rojo Vivo, si gana Talleres también se pone ahí, eh, y habrá que ver qué pasa con, con los otros encuentros, que también tienen disputa de copas, como el caso de Defensa y Justicia de Argentinos, y, y Platense con Riestra, que, Riestra está ahí, ¿no? Dando vuelta a ver si puede, eh, meterse en algo interesante. Aunque falta mucho camino por recorrer, allí estarán, obviamente, presentes ante esa, esa situación. Bueno, realmente, ¿usted cree que a Barraca le falta plantel, o le falta mejorar el juego, nada más? Y, yo creo que, me parece que, lo que hay que hacer ahora, es tratar de llegar al fin de año lo mejor posible. Me parece que el tema de las copas es, ya, bastante utópico, y más cuando, a medida que se van cercando el final, ¿no? Ya quedan seis fechas y son 18 puntos en juego, la idea llega a los 50, aún así, llegando a los 50, no sé si le alcanza para, para estar en las copas. Dependerá también de los otros resultados, pero como es un campeonato muy cambiante, algunos que ganan después de la fecha siguiente pierden, a lo mejor te abrazas alguna posibilidad que te puede pegar de rebote si los demás salen campeón y liberan cupos. Entonces, este, quizás los 50 puntos terminan siendo suficientes, pero todo dependerá, obvio, de lo que puede llegar a pasar. Respecto al plantel, no se habla de nombres, no se habla absolutamente de nada. Sí, es importante tener en cuenta que si el año que viene hay que mantenerse en el líder del fútbol argentino, va a tener que incorporar, no sé si con jerarquía, pero con jugadores que puedan, digamos, sostener al equipo en la categoría, ¿no? Me parece. Habrá que ver quiénes seguirán y habrá que ver quiénes son los que van a venir, ¿no? Exactamente. Bueno, Maxi, mañana, bueno, es feriado aquí en Venado Torta, así que no vamos a estar en... No tenemos segmento mañana, fantástico. No tenemos segmento mañana, así que nos reencontraremos el lunes. Listo. Mañana, entonces, no, el lunes sí, y analizaremos obviamente la nueva fecha. Y expectantes por la selección que se nos viene, ¿eh? Porque viene Paraguay, Argentina y Argentina-Perú. Bien, aproveche y termine bien su día, Maxi. Ustedes también, chicos, y los feliz día para todos, ¿eh? Abrazos, chau, chau.